Hola chicos como están? Este es mi primer video para el canal de Total Crack Show y hoy he encontrado un pequeño easter egg que es no nada así como que tengamos que hacer sino que solamente es una cosa que se puede leer estamos acá en la estacion del 3 que esta en el city center ahi donde estan estas dos cosas del tren al costado en la estacion aca esta el circulo y aca esta la estacion y bueno si nos vamos aca, aca donde esta la city center morale y eso, que seria como la informacion deberia, aca dicen este easter egg lo descubre aparte, este easter egg lo descubre ahora jugando eeeh no se si el otro ya lo habrá hecho pero si soy el primero yo lo descubre eeeh ahi dice en caso de emergencia en caso de emergencia tirate del tren o de la estacion que seria en caso de emergencia tirate del tren o de la estacion vos vas a vivir es un videojuego a ver si se puede enfocar mejor por bueno pero hice eso pues pruebenlo ustedes a ver si ahi esta a ver se puede ver bien es ahi donde hice que hizo farmer y abajo y bueno eso es todo voy a estar buscando mas easter eggs aca en el famous first light y eeeh bueno eso no queeeh suscribanse este es mi primer video y deje comentarios si no chau chau